La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán obtuvo autodeformar prisión en contra del presidente municipal de Aquila, Juan Hernández Ramírez, y del encargado del grupo de autodefensas, al acreditarse su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y encubrimiento. El órgano jurisdiccional consideró suficientes los elementos aportados por el agente del Ministerio Público para resolver autodeformar prisión en contra del presidente municipal, Juan Hernández Ramírez, y José Antoquio Calvillo García, quien fungía como encargado del grupo de autodefensas, por su presunta autoría en los hechos ocurridos los días 16 de diciembre del 2014 y el pasado 25 de mayo, en los cuales se atentó contra el comandante del grupo de autodefensas de la comunidad de Ostula, Semei Verdía Cepeda. Voz, María Selvarela.